La iniciativa ha nacido de la colaboración que ya existe entre la compañía teatral y el colectivo de mujeres. Hay que ser solidario, o sea, al final es el mismo, ayudarnos entre todos. Y le ofrecí que la utilizase. Entonces él me ofreció a mí que la recaudación pensáramos nosotros el proyecto que queríamos. Y bueno, ha surgido todo un poco rodado. Colaborar con la Asociación de Mujeres Caleñas también ha sido una forma muy natural, a través de, en este caso, mi amistad con Rosa, y comentar los problemas que tenemos aquí en la cala y creíamos que podíamos aportar un granito de arena. La compañía Teatrados, que surgió precisamente de una iniciativa solidaria, se encargará de poner en escena la adaptación de uno de los grandes musicales, Los Miserables. Será dos representaciones, el 1 y el 3 de julio, a las 8 de la tarde, ambas en el Teatro de la Tenencia de Alcaldía de la Cala. Vamos a ofrecer una versión del musical de Los Miserables, que se llama Sale el Sol. Esta ya es la adaptación al castellano de Los Miserables, pero nosotros hemos adaptado la obra a un contexto un poco más cercano, para nosotros sobre todo, que es el docente. Pero vamos, es bastante reconocible el formato. El precio de la entrada es de 5 euros. Se pueden adquirir a través de la Asociación Caleña. La recaudación se destinará para la Asociación de Mujeres Caleñas, que a su vez ha decidido destinar los fondos al colectivo Arcoiris. Es un fin muy necesario, ya que el dinero que se recaude de esta obra de teatro, en colaboración con las mujeres caleñas, y el Ayuntamiento nos deja de apoyar, va a ser para iniciativa, para visualizar lo que son los problemas de la homofobia y la transfobia. Yo creo que hay que destacar ahora mismo la fusión que ha habido entre tres asociaciones, en este caso asociaciones o grupos de teatro, Asociación Arcoiris, y nosotros con colaboración con el Ayuntamiento. Eso es destacar porque siempre en una cadena somos todos beneficiados.